Siempre están los embaucadores, los intermediarios embaucadores, que son los que te llevan a esa dinámica, te llevan al prestanista, te llevan al notario. Después, el segundo, lo más importante, la pieza clave, es el notario corrupto. Es el notario que te va a hacer firmar unas escrituras corruptas, es decir, un engaño, una estafa, porque tú vas a solicitar un dinero y ellos te van a decir, te vamos a dar esta cantidad, pero en 15 días te vamos a dar el resto. Tú firmas delante del notario esa cantidad y te han dado, pues, ya te digo, hay gente que está perdiendo las viviendas, por 1.500 euros.